...el video, y es lo que no se ve en el video, pero que está en un back del clip que tiene cantidad de millones de reproducciones de Wanda y que lo que es cuando están en esta... ¡Ay chicos! Estas son imágenes que no quedaron en el clip, que están ahí franelleando y vean como que lo que... ¡Un toquetón! Que lo que... Se le va la mano a que lo que... ¡La mano boba! Ya lo quería hacer él ahí en el momento. La mano boba... ¿Se lo habrá marcado el director o qué? Estaban ahí como que estaban cuchicheando, merodeando, estaban como firteando. ¡Qué fuerte! Sí, en el momento se conoce esta imagen de Bach. ¡Mirá! ¡Elegante va por la cola de Wanda! ¡Ella le dice detenerte! Y ella le dice, ¡sacá la mano de ahí! ¡Sacá la mano de Wanda, vamos a matar la cocina! ¡Dale un beso, bandita, que tu mami no nos mira! ¡Sacá la mano, Elegante, que me quiero entusiasmar! ¡Y si Mauro nos viera, nos tendremos! ¡De casar! ¡Qué picante! ¡Ay, amamos a las primas! ¡Ay, qué macil! 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 Las primas están buenas para comprar un mundo. Yo tenía que ver una prima. Sí, para mi 50. Para los segunda roba. Bueno, cerramos con la segunda parte de Elegante, esta bomba. A ver qué más dijo ya hablando de Wanda. Ahí está. Yo tengo una prima que... La marita de tu ex tiene un arma, anda armado, tiene municiones. ¿Qué medida vas a tomar? Tu abogado nos adelantó que habría algo legalmente. Eh, yo en eso te digo que, qué sé yo, soy respetuoso, trato de no meterme. Olvídate que te da ganas de reaccionar, pero, viste, quizás me lo usan en mi contra, cualquier palabra que yo diga, nada. Pero, si ellos se manejan tan bien como dicen, que se manejen, no, no. ¿Te extrañás algo? ¿Te estás extrañando? Sí, te acordás. Sí, se extraña porque es una buena persona. Tuvimos un par de fechas acá, de acá para allá. ¿Vas a ser tu representante? ¿Lo quieres serruchar al Maxi? ¿El Maxi Brother? No, no, eso nada que ver. Esos rumores, nada, cero, cero por ciento. Para, Diego, tuvimos un par de fechas, como si hubiera sido, como si hubiera contratado. Eh, claro, pero no, anduvimos ahí de compas. ¿Le escribiste la canción El Último Romántico? ¿Es buena, amante o anda? No, no, no respondo, no respondo esa pregunta. ¡Júgatela! me gritan para el hijo de Dios. Ahora, cuando vuelva para Argentina, veremos. En el video se vio que le tiraron un palo de la china. ¿Estaba armado, preparado, fue idea del director? No, te digo, la verdad, muchos comentarios vi sobre eso, pero yo ni me di cuenta. Más en que los girasoles, ya. ¿Es algún hijo de Emil que hizo la toma ahí que vos sos? ¡Qué bien que nos cae tan bien! Nos cae bien, nos cae bien que lo que, porque dice ahí lo de los girasoles, algún hijo de puta, que no pudo. Va a quemar los girasoles contra las de la china suave. Che, y vos que lo que, tenés una mano, porque mirá esas imágenes, ¿no? Esa mano boba, estaba grabando el clip con la Wanda. Y entonces, de repente, ella dice, oh, ¿para dónde va? Televín. ¿Qué es fuerte? A ti, qué es fuerte, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hay que decirlo, insisto, habrá sido el director y como en su momento de pasión. Ay, Adri, no, hay confianza. Y vos sos tan bien pensado. Sí. Ahí hay una confianza de cuerpos que se conocen. Eso, dos ya lo hicieron. Ya lo hicieron, chicos. Igual bien, bien elegante, porque el no es no. No es no. Y ella le dijo, insiste. Aparentemente, ella le dice por lo bajo, tratá de ser más elegante, porque están grabando. Están grabando, ¿verdad? Están grabando, le dice ella. Entonces, sacame la mano, elegante. Lo hacemos después. Que mamá está en la cocina. Que mamá está en la cocina. Saca la mano. Saca la mano. Que mamá está en la cocina. Dame un beso, guapita, que tu mami...